Manual de Seguridad para Vigilantes El personal de vigilancia debe desarrollar y aplicar procedimientos directos al control de acceso de personas y vehículos, cuyo fin sea prevenir, minimizar y evitar actos que vayan en contra de la seguridad de bienes y personas que conforman y están en las instalaciones de Servicios Refrigerados Internacionales SADCB. Los vigilantes deben seguir el siguiente lineamiento sin excepción alguna. 1. Las puertas de la oficina deberán estar cerradas siempre, día y noche. La entrada y salida de personas, vehículos, está restringida, solo para personal y vehículos autorizados. 2. Toda persona, sin excepción alguna, deberá registrarse en un libro de visitas, en el cual deberán anotar la siguiente información. Nombre Empresa que representa Persona a quien visita Asunto Identificación Firma del visitante Hora de entrada Y hora de salida La identificación deberá ser retenida durante la estancia del visitante en la empresa y entregada en el momento de salida del visitante. 4. Una vez realizados los puntos anteriores, el vigilante deberá marcar la extensión correspondiente al área que el visitante esté solicitando para poder dar acceso a éste. 5. A todos los vehículos autorizados se les realizará revisión y chequeo. Cajuela El personal administrativo sí podrá entrar con vehículo. En caso de que el personal administrativo entre con personas ajenas a la empresa en su vehículo, Estas personas deberán ser registradas como visitantes y realizar el procedimiento normal de registro de visitas. El personal de mantenimiento no podrá entrar con vehículos. Su entrada será únicamente caminando y en caso de que entren con alguna bolsa de equipaje, se les revisará ésta a la entrada y salida de las instalaciones de servicios refrigerados internacionales. 6. A los proveedores que vengan a realizar entrega de mercancía, se les dará acceso, realizando la revisión y chequeo de cajuela y o caja del vehículo llevada a cabo en la entrada y salida. En caso de que los operadores traigan su vehículo personal, se les dará acceso, pero igualmente se les revisará la cajuela y se les registrará en el libro de visitas. 8. A la hora de entrada del personal administrativo y o de mantenimiento, el vigilante deberá entregarle su respectivo gafete de identificación, el cual deberán portar durante la estancia en las instalaciones de servicios refrigerados internacionales. Y deberá regresar su gafete al momento de salir de las instalaciones de servicios refrigerados internacionales. 9. Para la entrada de tractocamiones, se deberá llevar registro en el libro de registro de personal con los siguientes datos. Fecha operador, número de unidad, número de remolque, hora de entrada, hora de salida. El vigilante deberá informarle a la recepcionista a la entrada y salida de los tractocamiones. Por la noche solo tendrán acceso a patio de las instalaciones, los tractocamiones de la empresa, y deberán ser registrados en el libro de registro de personal correspondiente. 10. El personal de seguridad deberá tener el control sobre el uso de las llaves y candados de las ventanas y puertas de las instalaciones de la empresa, teniendo la obligación de abrir las oficinas a las 7 am al personal de mantenimiento y cerrar cuando el último personal administrativo haya salido de las instalaciones. 11. Los tractocamiones que estén estacionados en los patios de servicios refrigerados internacionales deberán estar cerrados de puertas y ventanas, de tal manera que únicamente el operador y jefe de oficina puedan abrirlo. Únicamente el jefe de oficina o despachador podrá abrir el tractocamión para movimiento de éste en caso de ser necesario por ausencia del operador. 12. El vigilante deberá realizar una bitácora de revisión de las instalaciones donde registrará y reportará algún daño detectado para su reparación, así como realizar recorridos constantes de vigilancia para verificar condición de malla perimétrica. Las luces del patio deberán estar prendidas durante toda la noche. Las cámaras de circuito cerrado de seguridad tendrán vigilancia de día y de noche para revisar cualquier anomalía. 13. En caso de que se encontrara alguna persona ajena a servicios refrigerados internacionales dentro de las instalaciones sin haberse registrado, el vigilante tiene la obligación de ir al lugar donde se encuentre dicha persona y llevarla a la puerta de entrada para realizar el procedimiento de registro de visitas e investigar por qué entró sin registrarse y revisar los puntos en donde estuvo dicha persona. Muchísima Justo